¿Qué es el cultivo de plantas medicinales de alta montaña? Yo desde hace años nos dedicamos al cultivo de plantas medicinales de alta montaña. Vimos que en la naturaleza había mucha gente que iba a las montañas, recogía todas las plantas indiscriminadamente, y había muchas que estaban perdiéndose. Entonces pensamos que en vez de ir a hacer una recolección silvestre, era necesario por sostenibilidad del territorio el hacer cultivos, hacer cultivos ecológicos sobre todo.